Un club que además tiene problemas financieros y incluso podemos decir que puede ser castigado con descenso administrativo. Sí, bueno, es lo que ha dicho la DNCG, es el organismo que tiene en China que no quiere dar más, no es peligro para esos shows. Si sube la primera división, pues podrá sobrevivir. Sí, 9.850 los dos espectadores, recuperación, peligro, Cavani deja pasar, llega Mbappé, Mbappé se mira a Cavani, le deja el balón, a placer, acaba de marcar Di María a los 54 segundos. Bueno, sigue la gran gracha de Ángel Di María, que lo decíamos el hombre más informado del paisaje armado desde el año 2018, que gran contraataque para el club parisino, ¿qué error? Según Florent Tardieu, el capitán, sí, pues decía que estaba muy enfadado porque había visto que en la web del Paris Saint-Germain, el calendario de partidos estaba ya. Deymar, para regate de Kira de Mbappé aquí. Otra vez Di María, Di María que encara, lo dobla Di María que busca, pero le ha puesto la rosquita al revés, subía a Kurzawa. Un poco, hoy 31 partidos. Cuidado con esta jugada, volveremos al ataque con estos datos, lo ha intentado ahora de talón Cavani, pero ha parado Atiz y creo que ha tenido... Este es un equipo en plena forma en Sonson. Bueno, sí, ha ganado cuatro en los últimos cinco encuentros y viene de ganar 4-1. Fíjate, cuidado porque hay peligro con Mbappé, que lo prueba otra vez y lo que decía es curioso el hecho de que ha marcado 35 goles. El público se levanta a sus asientos, Martín con el balón controlado, por el otro lado sube como una bala. Alphonse, el disparo cuando todo el mundo esperaba un centro y aquí tenemos a Trapp, que ha tenido que interverse. Nos centramos en este lanzamiento y lo decía porque... Este es dicho como está. Muy bien ahora este balón, el lanzamiento que se va afuera, qué buena jugada por parte de Tugo y finalmente lo vamos a ver otra vez. Esa es la acción, cómo se escapa con facilidad y el centro magnífico estaba absolutamente solo en segunda línea. Ha estado a punto de aprovechar Cavani otra vez el centro, buscando a ver si sabe rectificar, pero qué gran ocasión tenía de encarar ahora Trapp. La lucha en medio... Acaba de empatar, acaba de empatar Martín, acaba de empatar Marquet, consiguiendo el empate 1 en el minuto 13. Por si hay supersticios en el Sonson a los 13, 1-1, marca Martín. Y es un golazo, y es un golazo lo que acaba de marcar. Se llama el 2008 y lo vamos a contar ahora. Sí, cuidado porque el balón llega a Draxler, que imprime demasiada velocidad a este balón. Podía haber bajado... El Paris Saint-Germain de un tren entero marcó, obviamente, lo vamos a decir después... Sí, porque Mbappé, Mbappé, Mbappé lo ha hecho todo y tenía que acabar la faena este hombre, pero Di María no ha sabido poner el pie para empujar el balón. Fíjate qué velocidad, qué carrera que ha hecho en su historia. Increíble está ahí, esta historia en su show. Voy a explicar después de este lanzamiento de Martín, que busca la cabeza de Meitem en este lanzamiento. El propio Martín, que se encarga de hacer este lanzamiento. Cerradísimo, que a punto, a punto, a punto, a punto, Alphonse ha estado de conseguir el 2 a 1. Aquí lo tenemos como se levanta y con el hombro, con el hombro. Deja el club, pues, volver a mandar en este club histórico para ellos. Lo ha intentado Kurzawa, lo intenta también solo, absolutamente solo. Draxler abriendo para otro que está solo, Mbappé, centra, no llega el balón a Cavani, el rechace por parte de Alphonse. También pone la pierna a la Rue entre Meunier y Lasdi Arral. Demasiado largo para Cavani, el pool como Pendant, como Ticu, el camerunés. Cuidado con el centro, Cavani ahora no perdona porque le han regalado el balón. La defensa a Zozo Brado y ha puesto el balón en el fondo de la red. Se impone otra vez el Paris Saint-Germain, 1-2. Aparece el matador, aparece el matador después de esta pérdida. Y esta gran acción colectiva del Paris Saint-Germain, ahí es bueno. Levin que osaba, a nivel ofensivo, qué buen centro. Santiago Silva, entre Lomareda, intentando conectar este balón que va a parar a Meunier. Meunier que busca aporte, entiendo. Me acuerdo. Hubo ese partido, ese trofeo, Gamper. Cuidado con Mbappé otra vez. Ha conseguido a Ati Sigi enviar un balón lejos, ya prácticamente de las tenazas de un hombre llamado Cavani, que corría por el centro. Yo creo que los va a añadir el colegiado. Vamos a ver, lanzamiento del córner muy cerrado. El cabezazo de Thiago Silva, que este año no ha marcado ni un solo gol. Pues se va al travesaño. Sí, un gran especialista, pero cuidado porque dejas huecos. Y aquí hay un agarro que no está ahora muy pendiente, pero el balón todavía es bueno. Cavani, Cavani dejando para Di María, que tiene opción de disparo. Busca un centro y el balón que sale a córner. Cuánto peligro, cuánto peligro. Quien está libre es este hombre que sube, Kurzawa. Kurzawa que tiene un muy buen centro, buscando otra vez la subida. Aterrizar un poco después de estos primeros 45 minutos ciertamente movidos con este marcador. En principio les dio también el pase al Sochó. Tres veces hemos hablado y tres veces el Paris Saint-Hermain cayó ante el Sochó. En los dos equipos, por ejemplo, Stéphane d'Almat, ex del Inter también, hemos previsto el Sochó sin ningún complejo, pero vaya puntería en este lío. Di María otra vez, buscando un balón muy profundo ante Ziquique. Cuidado con este choque. Se ha hecho daño el portero Ganesh en este choque con Kurzawa. Han ido los dos al 100% a por todo. Y Kurzawa que parece que aquí tenemos el choque. Bueno, bueno, esto es un croquet de Thiago Silva. Se ha vuelto a dormir Draxler. Ha llegado Berglitz que busca un centro. Se enciende el estadio, continúa Bakayoko. Va Bakayoko que apura, dejando este balón. La media vuelta, pero no tenía prácticamente disparo. Tu jugada estaba muy cerrado. Se ha vuelto. Lo. Para Meunier estaba solo Mbappé. Para Meunier otra vez, Cavani por el centro. No. Continúa que viene este tuya, mía. Fantástica la abertura ahora sobre Di María. Di María que dispara y lleva el tercero. Golazo. Golazo. No el gol de Di María, no, no. La jugada es un auténtico golazo. La transición, el ataque. Fantástica esta jugada que acaba con el 1-3. Eso es el parís al-jama que conocemos. Este tuya, mía, entre Marco Verratti y Julian Draxler. Aquí lo tenemos. Y luego la aceleración de Marco Verratti. Así que... Mbappé continúa el 1-1. Lo que llegará con Di María. Le ha votado mal. Porque había corrido más que el balón. Fíjate, aquí lo vamos a ver perfecto. Pam, de espuela. Marcando. Es bastante raro, pues, Di María. De espuela, de espuela, fíjate. Porque el balón le vota mal. Lo vamos. Ahí está el origen de la acción. También el fideo, el ex del Madrid. Cómo se saca de este marcaje. 1-4. Tercer gol personal para... Otra vez mucho peligro. 4 contra 5 el centro. Que pasa por encima de Cavani. Porque llega con malas intenciones. El lanzamiento de Góvinet. Llegaba con... En la banda está Meite. Que intenta entrar. Pero... Acertado con la trayectoria. También ha sido un disparo un poco mordido. Sí, un poquito mordido. Y que se quedó atrás. Bien visto, Juan. Para lo que queda de partido. Vaya imagen. Pues, ¿qué pasa en este lanzamiento? Daniel Balón. Alves con pinta de porteros. Le salva ahí la muralla defensiva. Balón. Pas de Francia. Efectivamente. El social dice... ¡Panich. ¡Panich. ¡Gracias! ¡Gracias!